Estoy listo a enfrentar temeridad. Uribe tras denuncia en Argentina por falsos positivos. El expresidente aseguró que hay motivaciones políticas detrás de la querella presentada en su contra. El expresidente Álvaro Uribe reaccionó este jueves a la querella que fue presentada en su contra ante la justicia de Argentina por su presunta responsabilidad en falsos positivos. Para el exmandatario hay motivaciones políticas detrás de la denuncia radicada por tres organizaciones de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tales como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos , el colectivo José Alvear Restrepo, Cajal y la CJL, así como 11 víctimas directas. Asimismo, Uribe se declaró listo para enfrentar cualquier actuación que pueda derivarse de la denuncia. Expreso a la justicia argentina que estoy listo a enfrentar esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas, agregó. De acuerdo con el pronunciamiento de los denunciantes, buscarán que la justicia de este país, amparados en el principio de jurisdicción universal, establezca la eventual responsabilidad de Uribe en crímenes internacionales, poniendo a lo mismo nivel, según ellos, del exdictador chileno Augusto Pinochet o el general guatemalteco y exdictador Efraín Ríos Montt. La denuncia se ha presentado en el marco del principio de jurisdicción universal que faculta a los estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales. El antecedente más conocido en la región es el de Augusto Pinochet, exdictador chileno, quien fue detenido en Londres hace 25 años por orden de la Audiencia Nacional Española. Luego de décadas de búsqueda de justicia por parte de las víctimas, señalaron las organizaciones y víctimas.